Hola, buenas noches. De verdad que estoy sumamente preocupado por la pasividad de Venezuela. Viendo la ruta de las colas y viendo la pasividad, de verdad, la mansedumbre de nosotros mismos cuando nos vemos hacer las colas donde nos diga la policía, vengase por aquí, por la calle de servicio, no señor, las colas hay que hacerlas por el medio de la calle para demostrar el descontento, es que vamos a alegrarnos cuando llegue la gandola y tal y festejar, no señor, yo creo que con este comportamiento manso, necio y me disculpan esto, si quieren me sacan del grupo como ustedes quieran, pero aquí, de verdad, si no demostramos que estamos bravos por el trato y la humillación a los que nos están sometiendo, de verdad que esto no nos merecemos, bueno, seguir echando gasolina o estas cosas, o es que ustedes creen que haciendo, respetando estas cositas, pónganse por la acera, por la calle de servicio, ustedes creen, se echa gasolina hoy y cuando nos volvemos a echar gasolina, no mano, buenas noches. Gracias.